Suscríbete a nuestro canal Hola que tal A través de este video te voy a dar unos tips para que puedas obtener y tener en tu casa en tus manos logotipos de los temerallos así bien bonitos como este y los puedas pegar donde tu quieras A continuación te voy a mostrar la forma tan sencilla y tan fácil para que tu tengas logotipos como este, como el anterior y como muchos más que vas a ver a continuación Y es de una forma muy sencilla como los puedes obtener y como los puedes tener tu en tus manos A continuación te voy a decir de que forma Pues bien, seguramente tu has visto que los promotores cuando hay un baile en tu ciudad, en tu localidad, en tu municipio o en tu país Colocan este tipo de propaganda en las calles, en los postes, en las bardas, en las paredes Entonces que tienes que hacer tu Tienes que ir tras de estos chicos y pedirles unas dos o tres piezas de estas Y es muy sencillo Tienes que recortar fácilmente, con mucho cuidado, el logotipo, su contorno del logotipo de los temerallos Así como te estoy mostrando, solamente el logotipo Si tu quieres dejar la imagen de los temerallos, Adolfo y Gustavo Ángel Perfecto, no hay ningún problema Ya es decisión propia de cada quien Y lo único que tienes que hacer es eso Contar el contorno del logotipo de los temerallos Y de esta forma vas a poder tener muchos, pero muchos logotipos de los temerallos en tu casa Puedes pedirle a chico que te regale unos 5 o unos 10 piezas Y lo único que vas a hacer es recortarlos Para que te quede así De esta manera Y después los puedas colocar en donde tú quieras en tu casa Tú que eres un fan y te gusta la música de los temerallos Seguramente te vas a sentir a gusto Puedes pegarlos en tus puertas En tus ventanas En tus paredes En tu auto Donde tú quieras Donde tú decidas dónde colocarlo Yo aquí te dejo estos tips Ojalá que te hayan servido Que sea de tu agrado Que te haya ayudado un poco Y espero que Pues próximamente cuando vengan los temerallos a tu ciudad A tu localidad Pues Hagas Y tengas en tus manos logotipos Y después me cuentes Si te gustó, te agradó el video Y ya lo hiciste tú también Pues esta es la forma tan sencilla y tan fácil De tener en tus manos Logotipos de los temerallos En tu casa Y los puedas tener como colección Bienvenidos nuevamente A estas cápsulas A estos tips A estos tutoriales Hasta pronto chicos ¡Gracias!